para borja iglesias el fútbol es forma de vida borja iglesias es bajo el real betis balompié es mi equipo jugador infravalorado hostia hay muchos pero que es difícil aitor ruival por ejemplo equipo infravalorado el mayor logro de borja ha sido futbolístico bueno cualquier cosa hemos salvado hasta un tío no bueno pues ganar la copa del rey por ejemplo el objetivo el próximo objetivo de borja salir esta noche que te compraste con el primer sueldo de futbolista en un ordenador para hablar con mi familia por vida amada porque estaban lejos bien 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 en una palabra en una palabra en una palabra que está esta palabra da igual en una palabra para borja el fútbol español es único creo creo que es muy especial para borja el mejor jugador actualmente para borja mejor jugador de todos los tiempos messi el mejor jugador del betis pero se puede hacer digo sergio canales o nabil fekid no sé los dos son muy buenos william carvalho también vale el jugador con el que mejor relación personal tienes del betis y otro fuera de él hay todo rival y héctor bellerín bien bueno claro es fácil es fácil es fácil bueno venga una cosa de la que te arrepientas haber hecho o no haber hecho no haber hecho contestar algún tuit de abascal no haber hecho contestar algún tuit de abascal titulares de puta madre bien bueno lo que quieras ya venga dos hobbies tuyos la fotografía y estoy aprendiendo a pinchar bueno bien eh oye no mal eh si es un dj sentado claro y mi objetivo es no cansarme claro ya me canso mucho claro no puede ser relax y luego estar ahí tres horas pero estoy en ello estoy en ello ahora ha mejorado desde aquella y si bastante oye si eso suelo ponerse tenía alguna cosa así me gusta me gusta si no te hubieras dedicado al fútbol a qué te hubieras dedicado creo que hubiese estudiado algo de informática o algo por ahí pero no lo sé seguro pero creo que sí que tiraría por algo por ahí hostia videojuego favorito ¿Bloodborne creo? ¿sí? es de esos eh vale o Rocket League ¿sabes? es como uno o otro hostia no Rocket League me flipa es increíble es increíble es el que me ha llegado yo creo tú una época ahí de platino así bien hostia de darle fuerte eh tú sabes volar y todo sí 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 hostia la diferencia de jugar al Rocket League bien o mal es ¿sabes volar o no? sí a pesar a pesar de que dentro de saber volar luego hay como otros niveles es muy chungo volar eh jugar o sea es que nunca he jugado eh la verdad que ver partidas a mí no a mí tampoco me flipa ver pero mejores jugadas así son lo mejor pero mejores jugadas de Rocket League es que yo siempre quedo en un clip a alguien volando haciendo algo todo 7 giros así le sale mejor no es lo normal no no eso es una locura para que el juego se juegue así y ahora tengo preguntas del mundial vale para Borja en mundiales un campeonato de fútbol el equipo que va a ganar el mundial para ti espero que España vale y si no en plan todos queremos que gane yo creo que España puede ganar y luego si no ganas España no sé igual Argentina por Guido y Germán o México por mis compañeros me gustaría que mis compañeros ganasen por Yusuf con Senegal o Willy con Portugal claro claro es que tienes compañeros en todas las México Andrés y Argentina con bien Germán y Guido me gusta protocolario a tope sí no pero de verdad me gustaría que lo ganasen vale y si y si no ganas en ninguno Argentina Argentina pero por esto que dicen los youtubers ahora muchos youtubers están ahora si no ganas España por mis seguidores Argentina porque tendrían que ver tendrían que ver lo que decís detrás de cámaras muchos youtubers o sea Luis Enrique por ejemplo lo ha dicho también también es streamer por lo que dice Luis Enrique yo creo me gustaría que Messi lo ganase por el idilio ese romántico futbolístico claro no que lo tenga todo claro eso está bien o sea quiero que gane España obvio 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 no no y que quiero decir que tampoco es yo que sé que yo internet se hace desde España un programa español no no si pusimos un programa en Senegal pues a lo mejor lo tenemos más complicado claro no no pero que luego al final yo he estado con ellos esta última convocatoria y he visto el grupo que hay y tal y a tope con ellos es que creo que lo pueden ganar porque hay un grupo obviamente el mejor jugador de la selección para ti quien es Pedri Pedri si y luego Luis Enrique es a mi me parece un genio ¿un genio? un genio si 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 hombre es un poco padre es un genio es un puto amor o sea externamente a mi me lo parece luego cuando he podido trabajar con él y eso me parece un tío de la hostia o sea y como entrenador muy bueno y que sabe gestionar un grupo muy chungo porque cada uno llega de un sitio y no es sencillo en streaming me parece el mejor si eh si me gusta me gusta tío porque es de verdad lo que hace siempre sabes él cuando sale a la rueda de prensa es él y cuando habla delante del grupo es él y eso me gusta tío y luego es muy buen entrenador a mi me gusta leí un tío del otro día que me hacía gracia que es como Luis Enrique en la rueda de prensa le pregunto en prevista y es como no me da la gana pero luego un esquizofrénico de albacete diciéndole bueno sí la verdad que yo no me borracho sería así ¿albacete es por algo o no? no 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 ¿por qué? no pregunto ¿por qué me voy a decir tarde algo? no lo sé pregunto no 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 quiero decir es que justo pum albacete no 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 Quiero decir tenía tenía Enseña una mano. Sí, sí, por favor. Enseña una mano. Enseña ahí en la otra. En la de arriba, la que tiene ojos. Sí, sí. Vale, si te conocen, saben quién eres. Ya tendrías que salir a algún día, también te digo. Están las sombras. Un tío sombrío. En fin. Sí, o sea, sí. Comentando, dándole una explicación a Cillere del chat de los enriquecimientos. Lo que quería decir, sí. No, pero me mola muchísimo, sí, sí, que el tío se... ¿Pero es algo que le hace la federación? No, es como más... Yo creo que la federación tiene ideas muy guays y las va haciendo y se la habrán propuesto y ha dicho para adelante. O igual ha sido idea de él, y ha dicho, hostia, y si hacemos esto, que me parecería la hostia. ¿Tiene hijos? Sí, yo creo que sí que lo ha hecho él, el este. Yo creo que sí que ha salido la idea de él, porque es una... Aparte de lo guay que está y que está comentando malas cosas y tal, la presión que quitas al grupo. Sí, viendo que se hable muchísimo menos... Está muy guay, yo creo que... Y aparte que es que lo hace muy bien, tío. O sea, que le ponen... Luis Enrique, tu padre es Amunique, contesta de una manera súper guay, súper tranquila. Yo creo que hay inocencia. No, no te creas, yo creo que a veces damos por hecho de que no, pero él sabe perfectamente lo que hay, ¿no? Y tal. Y entonces coge, lo ve, lo contesta y te dice, mira, es que me da igual que me lo digas. O sea, te has pasado dos horas escribiendo... Sabe muy bien por donde llevarlo todo. O sea, no le he visto responder mal a nada. Me va escuchándolo a 20 años. Sí, sí. Me va escuchándolo a 20 años. Pero, ¿por qué pasa eso, lo de la Amunique? A mí me hace mucha gracia, pero no sé. En la rima, ¿no? En la rima solo. Es una BAB. Ah, sí. No tiene más... Quiero decir... No hay una base científica para eso. Y Joaquín casi. No, no, o sea, quiere decir, Joaquín... No sé si llega a ser incluso oficial por unas horas. Bueno... Hay un tramo que está... Iba a viajar allí y todo. Claro, claro, por eso. Por eso, por eso. Y al final dijeron que no, que era broma. Que era broma. Venga, venga. Que estas cosas no pasan ahora, eso solo eran los presidentes de la Unión Europea. Ves, por ejemplo, esa es la cosa. ¿Tú sabes esta historia de Joaquín? ¿Cuál de todas? Joaquín, ya. La Albacete. Joaquín, a Joaquín le ficha el Valencia en un determinado momento. Y Lopera se caprea mucho y le dice, te mando cedido a la Albacete. Dice, ¿tú quieres jugar de blanco? Tranquilo. Yo te voy a vestir de blanco. ¿Al queso mecánico? ¿El queso mecánico? ¿Tú las malas? El Albacete. Era en plan, ¿te quieres ir del Betis? Pues... Venga. ¿En plan mal rollo? O en plan... Coñejita buena. Esto era muy normal antes. Esto eran cosas de presidentes antiguos. Pero... Bueno, es la España antigua también, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, hay que decir, era un poco... Se ha cambiado mucho de todo. Sí, para eso. Era un poco... Que por suerte hemos progresado un montón. Era un poquito social la vaina. Que... Oye, buen disparadero de preguntas. Buen preguntas. Sí, no, no. Está guay. Está guay. Sí, sí. Alguna... Podría haberme explayado más, pero... Da igual. Esto es para el clip. Esto es para el clip. Si quieres, si tú quisieras... No, no. ¿Quieres alguna... No, porque... No. No quiero decir algo polémico, que luego podamos sacar miles de visitas con ello. Sí, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Vale, mira, tenemos ahora de hecho una lista de preguntas. ¿De polémicas? Sí, efectivamente. Vale. No sé si te suena el nombre de la review. ¡Ja, ja, ja, ja! Era la otra cara. Ahora vienen las buenas. No, no, no. No, no, no.